¡Súmate a mi show! Si les adelanto que hoy tengo como invitada a una excelente cantante que se ha destacado además de manera muy especial en la interpretación de la música campesina, al punto que muchos la consideran la heredera directa del legado de la gran Selena González, seguramente no tengo que darles más señales. Ya usted sabe que hoy se suma a mi show María Victoria Rodríguez. Voy a hacer un testamento antes que muera Y dejarte como herencia mi cariño Por si un día tú decides enamorarte Que te entreguen lo más bello que hubo en mí Amor, amor, amor La luna hoy siente envidia de ti Porque brillas como el sol y mucho más Eres tierno, cariñoso Elegante y primoroso Eres todo para mí La luna hoy siente envidia de ti Porque brillas como el sol y mucho más Porque brillas como el sol y mucho más Eres tierno, cariñoso Elegante y primoroso Eres todo para mí Seré para ti Tú serás para mí Todo mi mundo Mi adoración El bárbaro de la U Barbarito Torres Seré para ti Seré para ti Tú serás para mí Todo mi mundo Díselo, feliz Miguel Mi adoración Seré para ti Seré para ti Tú serás para mí Todo mi mundo Mi adoración La luna, el sol y las estrellas Siente envidia de mí Siente envidia de mí Porque me amas Yo he nacido para ti Seré para mí Tú serás para mí Todo mi mundo Mi adoración Voy a hacer Voy a hacer un testamento Voy a hacer un testamento Y no es nada material Derencia Tienes mi amor Que más, que más Te voy a dejar Seré para ti Tú serás para mí Todo mi mundo Mi adoración Qué manera de quererte Qué manera de adorarte Todo mi mundo Mi adoración La distancia causa olvido Dice así Es que nada siente Olvidarte para mí Significaría la muerte Todo mi mundo Dicen los enamorados Que amor con amor se paga Yo seré para ti Tú serás para mí Todo mi mundo Mi adoración Por eso Yo seré para ti Tú serás para mí Todo mi mundo Mi adoración La luna La luna Hoy siente envidia de ti Porque brillas como el sol Y mucho más Eres tierno, cariñoso Elegante y primoroso Eres todo para mí Bienvenida María Victoria Rodríguez Asúmate a mi show Me enteré que eres una persona apasionada del deporte Y que incluso practicaste atletismo Y que tenías excelentes condiciones para ser una atleta destacada ¿Por qué no desarrollaste esas actitudes? Porque realmente Era mucho mejor las olimpiadas ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, realmente creo que nací para cantar Lo que pasa que en otras entrevistas ya había dicho Que mi madre no quería que yo fuera cantante Y entonces pues me desvió como que un poco Pero lo que está para ti nadie te lo quita Yo, menos mal que encendí una velita Y me pude encaminar de nuevo para el arte Y bueno, aquí estoy No, realmente el deporte me apasiona Todavía me sigue apasionando Pero lo que me gusta hacer de verdad es cantar Lo que te mueve Lo que me mueve toda, toda, toda ¿Cuándo descubres que podías cantar? Y además, no cantar, no cantar bien Vengo de una familia de artistas Mi abuelo era laudista Mi mamá cantaba, mi tía cantaba Es decir que desde que abrí los ojos a la luz Siempre he escuchado buena música En mi casa y fuera de mi casa En el año 2007 comenzó tu carrera discográfica Con Big Music Las llamadas que te gustan Me encantan esas llamadas Con las que he grabado además ya 5 discos El segundo de ellos titulado Mis raíces Tuvo la producción de Maestro Pancho Amá Y alcanzó el Gran Premio Cubadisco en el año 2010 ¿Qué significó ese reconocimiento tan importante para ti? A ver, yo tenía una deuda con la música campesina La tenía, no la tengo todavía No es una deuda, es un agradecimiento más bien Porque todo lo que sé de la música se lo debo a ese género Tan querido para mí Quise hacerle un homenaje a la música campesina Y bueno llamé al Maestro Pancho Amá Para que me ayudara en ese camino Y tuve la dicha de tenerlo como guía Un buen arreglista Me ayudó muchísimo, escogimos buenos temas Y se me ocurrió pues dedicarle un tema a este género Que fue Mis raíces Que ha tenido una gran aceptación Dedicado a mi madre Mercedes Sosa A Celina González Y bueno a todos los que representaron ese género con tanta dignidad Y que de ellos bebí muchísimo Cuando te canto tengo el corazón feliz Feliz, feliz, feliz Se lo prometí a mi madre y se lo juré a Celina Mi deuda ya está soldada Cantándole a mis raíces Se lo prometí a mi madre y se lo juré a Celina Nací en el Vedado y soy Guajina Me gusta la música Guajina Guajina Y sigo la tradición Guajina Guajina Yo si soy Guajina 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 soy Guajina soy Guajina soy Guajina soy No dejaré de cantar Nunca dejaré La música campesina Se lo prometí a mi madre y se lo juré a Celina Me llama la atención que después de haber ganado el gran premio con un disco de música campesina Tu tercer álbum que se titulaba Refugiate en mi te desvías hacia el bolero Había algo que querías demostrar Querías como demostrar que podías abarcar otros géneros Ese cambio no te parecía al menos en ese momento un riesgo si estabas por un camino que era cómodo y que ya estaba logrando ahí buenos resultados A ver yo nunca me he considerado una cantante solamente de música campesina que algunas personas me quieran encasillar Eso pasa mucho Eso pasa mucho Bueno yo lo respeto pero trato de hacer todo lo que me propongo hacer porque me encantan los retos Soy una mujer muy atrevida, osada, tienes linda mirada Pues dije ¿por qué no hacer un disco de bolero? Y entonces le propuse a Bien Music esta producción El honrado campesino vuelve alegre del trabajo Va rimando su alegría con una dulce canción Trae el sol en las pupilas y a Cuba en el corazón Y en la senda polvorienta va dejando la carreta dos surcos de tierra prieta que le llaman cángelón A lo lejos del sendero se divisa su silueta Con la vara de la mano Tirando del calle con Va chirriando la carreta como queriendo cantar Y en la quietud de la noche Y en la quietud de la noche El tintán de los encerros Se confunden con los perros Que lejos se oyen ladrar Cuba mi suelo querido que desde niña adoré Cuba mi suelo querido que desde niña adoré Siempre por ti suspiré Siempre por ti suspiré Con dulce afecto rendido Cuánta alegría en su alma Cuánta alegría en su alma Cuánta ternura en su voz Cuánta emoción en el alma Cuando canta esta canción Arre, arre guachinando Arre perla fina A recuperar la fina Buey ¿Cuándo comienzas a escribir tus propias canciones? Desde que tengo 10 años, soy compositora, quizás nací o crecí con ese don Pero como bien te decía que me crié bajo un seno familiar de música campesina, de zones, de guaracha, de boleros También me crié en un seno de muchos repentistas Escuché muy buena poesía, muy buenas décimas y eso me gustaba, eso me encantaba Y pienso que eso fue fuente de inspiración también para mí a la hora de componer ¿Y dónde surge esa inspiración? En eso mismo que me estás diciendo, a la hora de componer digo En esa familia, en todo esto que escuchaste de niñas Soy una persona que me gusta mucho, soy muy soñadora, soy muy soñadora Me gusta mucho crear Y como todo creador, en este caso yo soy una creadora de mis canciones De lo que veo, de lo que me gusta, de lo que me inspiro a la hora de componer ¡Gracias! ¡Gracias! Como me hubiera gustado tenerlas aquí En todo momento verlas junto a mí Pero todo en la vida no se puede tener Me han dejado un legado que voy a defender Oye, como llora ese laúd por ti La palma y el monte extrañan tu voz ¡Gracias! Y yo sigo aquí de pie Entre tanta adversidad Rompiendo barreras Retos y dolor Oye, como llora ese laúd por ti Dejaste un vacío En su corazón Está triste el río Está triste el mar La canción Guajira Suspirando está ¡Gracias! 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 Oye, como llora ese laúd por ti Oye como llora ese laúd por ti Oye como llora ese laúd Por ti Hay un tema tuyo que a mí me llama mucho la atención Me impresiona además de un modo muy particular Que es llanto de laúd ¿Cómo surge este tema? Bueno este tema fue una necesidad espiritual Como mis raíces Tenía el concierto En el Teatro Meya Un concierto DVD que me hizo Evis Music bajo la dirección De José Manuel García Es un concierto espectacular Precioso, yo pienso que el mejor que he tenido Hasta este momento Y yo quería, ya sabía que mi madre no podía estar Físicamente pero todavía estaba Celina Yo quería dedicárselo a Celina Víspera su cumpleaños Que ella cumple el 16 de marzo Y yo lo quería hacer 15 para 16 Pero bueno desafortunadamente La perdimos el 4 de febrero Y ya teníamos ya el concierto preparado Y salió Surgió ese tema que se llama llanto de laúd Y casi sin ensayarlo Emilio Morales, ese gran pianista Tuvo la delicadeza de hacer un arreglo rápido muy lindo Y Ariel Gil que acompañó en laúd muy bien magistralmente Y yo, bueno pues hicimos llanto de laúd ¿Y tú que le pusiste lo tuyo? Casi por poco no puedo terminarlo, ¿sabes? Pero bueno Ahí está entonces lo bonito que tiene esa canción El hecho de que constantemente te asocien De una u otra manera con Celina ¿Ha sido bueno para tu carrera? Yo lo que quiero es continuar Cada vez que pueda Su obra Porque pienso que sería cruel Dejar una obra tan linda Que nos dejó Celina González Olvidada Sí, sí, te entiendo perfectamente Entonces quizás soy no una heredera Soy una continuadora Quizás de su obra Porque es una obra que me gusta Que respeto Que admiro Y eso es lo que yo siento ¡Qué feliz me siento, chico! Mi tierra tiene un aroma diferente y sin igual Mi tierra tiene alegría porque ella es musical Mi gente tiene dulzura Tiene un encanto especial Dios puso mil bendiciones para mi tierra natal Cuando quiero disfrutarla me voy para el malecón O me marcho para el campo y allí preparo un fiestón Llamo músicos, poetas, improviso un buen fiestón Porque en mi Cuba señores No puede faltar el son Seguro No, 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 no No puede faltar el son No, no, no puede faltar el son Aquí en mi Cuba señores Tierra de Matamoros Sin jogar allí, chigito, la Tambre No puede faltar el son Aquí en mi Cuba señores Como si fuera poco También quiero mencionar a Alberto con su son Yo no, 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 no No, 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 no No puede faltar el son Aquí en mi Cuba señores Márquico Favre, Tiburón Morales Laragón y Manolito Simonet Laragón y Manolito Simonet El son es pura cadencia Es ritmo de cubanía Por eso con alegría Yo lo canto donde quiera Aunque le pongan barreras Con luz propia brillará Porque el son cubano está Más sabroso cada día Pa' que lo goce mi gente Aquí en mi Cuba, señores No puede faltar el son Aquí en mi Cuba, señores Tierra de soneros, tierra de sabor Aquí en mi Cuba, señores No me tapes el sol con un dedo Aquí en mi Cuba, señores Deja que en el mundo en Cuba Bailen los que disfruten los soneros Aquí en mi Cuba, señores 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 Baila mi son cubano Mícero, techo Baila mi son cubano Oye, mira, suavecito, suavecito, suabreso Baila mi son cubano Baila mi son cubano Baila mi son Baila mi son Baila mi son Baila mi son cubano Baila mi son cubano María Victoria con amor Baila mi son cubano Baila mi son cubano Los grandes soneros Baila mi son cubano Yo me quedaría toda la noche conversando contigo pero se nos acaba el tiempo desgraciadamente quisiera darte las gracias una vez más de corazón me ha divertido muchísimo en la entrevista eres una mujer espectacular gracias tienes una mirada muy bonita también y penetrante y penetrante el problema es llevarle a nuestro público que es el que nos escucha nos aplaude nos respeta nos admira nos dice las cosas que le gusta y las que no les gusta tratarle de llevar de nuestro arte lo mejor y que la pasen lo mejor que puedan tanto ellos como nosotros bueno amigos nada de todo lo que hizo hace y hará esta excelente y regalgo cantante muy importante excelente cantante usted se enteró aquí en Súmate a mi show bing la pena en Súmate a mi show Gracias.